El aterrador descubrimiento bajo el río Éufrates asusta al mundo entero. En las profundidades del río Éufrates se encuentra un descubrimiento que ha enviado escalofríos a quienes lo desenterraron. Es un hallazgo aterrador y desconcertante que ha provocado numerosas teorías sobre su origen, propósito y posibles implicaciones. La noticia de este descubrimiento se está extendiendo como un reguero de pólvora por todo el mundo, causando pánico entre quienes temen lo que podría significar para nuestro mundo. En este video te contaremos todo sobre el descubrimiento, así que permanece atento hasta el final. Desde el comienzo de la civilización, la gente ha podido obtener su sustento de las aguas del río Éufrates. Atraviesa justo el centro de la media luna fértil, una de las regiones más fértiles del mundo y hogar de algunos de los primeros asentamientos humanos conocidos. Desde el principio de los tiempos, el río ha servido como un importante corredor de transporte y vía comercial. El hallazgo que se hizo debajo del río Éufrates está creando una gran conmoción en el ámbito de la investigación científica. Un equipo de personas bien informadas hizo el sorprendente descubrimiento de una enorme estructura subterránea que parece estar construida de piedra y metal. El grupo buscó en el lecho del río con equipos de sonar de última generación con la esperanza de descubrir artefactos históricos o reliquias dejadas por civilizaciones antiguas. Sin embargo, lo que descubrieron fue algo que no habían anticipado ni remotamente. Un objeto masivo que tenía más de 500 pies de ancho y más de 1000 pies de largo. Después de mirarlo más de cerca, descubrieron que estaba hecho de piedras que tenían símbolos extraños tallados en ellas y que las piedras habían sido talladas de manera intrincada. Además de tener componentes metálicos, la estructura daba la impresión de haber sido construida con un altísimo nivel de precisión. Cuando el grupo de investigadores hizo el descubrimiento enterrado bajo el río Éufrates, quedaron desconcertados y asombrados por lo que encontraron. Nunca antes habían visto nada ni remotamente similar y eran muy conscientes de que su descubrimiento tenía el potencial de alterar el curso de la historia. Las respuestas iniciales consistieron en una variedad de emociones, incluido el miedo, la emoción y la curiosidad. El descubrimiento hizo que algunos miembros del equipo experimentaran pánico al cuestionar si representaba o no una amenaza para la humanidad. Otros no podían esperar para investigarlo más a fondo y saber más sobre su origen y por qué se creó. Todos sabían que esta era una oportunidad fantástica para aprender algo nuevo y la aprovecharon. Personas de todo el mundo están elaborando sus propias teorías sobre cuál podría ser el aterrador descubrimiento que se hizo debajo del río Éufrates a medida que la noticia del descubrimiento continúa difundiéndose. Otros especulan que podría ser evidencia de vida de otro mundo, mientras que otros sostienen que es un artefacto del pasado lejano o la ubicación de una ciudad perdida. El descubrimiento puede tener alguna conexión con una civilización antigua como Mesopotamia que prosperó en esta región hace muchos miles de años. Esta es una de las hipótesis más populares sobre el descubrimiento. Según esta teoría, pudo haber túneles subterráneos o cámaras secretas que estas civilizaciones utilizaron con fines políticos o religiosos. Algunas personas piensan que el descubrimiento podría estar relacionado con eventos naturales como formaciones geológicas o cuevas que se encuentran debajo de la superficie del agua. Es posible que existan estructuras y formaciones inusuales debajo de la superficie de esta área durante siglos sin ser descubiertas debido a la topografía y geología distintivas de esta región. También existe la posibilidad de que este descubrimiento sea algo nunca antes visto en el ámbito de la investigación científica. Hay tan poca información disponible sobre lo que se ha descubierto debajo del lecho del río que, en este punto, todo es una posibilidad. Sea lo que sea, hay una cosa que es segura. Este descubrimiento ha capturado nuestra imaginación colectiva de una manera que muy pocas cosas en la memoria reciente han podido hacer. Mientras los investigadores continúan con sus investigaciones y hay nueva información disponible, todo lo que podemos hacer es esperar y especular sobre los misterios que pueden esconderse debajo de uno de los ríos más legendarios de la historia humana. El hallazgo que se hizo en el fondo del río Éufrates ha provocado que mucha gente especule sobre cuáles podrían ser sus implicaciones para el futuro del mundo. El descubrimiento puede tener una amplia gama de ramificaciones, algunas de las cuales incluyen efectos potenciales en la esfera política, así como efectos potenciales en el medio ambiente natural. Una de las repercusiones más significativas es el efecto sobre las comunidades locales y el modo de vida que llevan. Aquellas personas que dependen del medio ambiente circundante para su supervivencia podrían sufrir consecuencias negativas como resultado de este descubrimiento si resulta en cambios significativos en el medio ambiente. Es esencial que se tenga en cuenta la salud y la seguridad de estas comunidades en cualquier acción que se tome como resultado directo de este descubrimiento. Los efectos potenciales sobre la política internacional son otra implicación más de esto. Dependiendo de los detalles de lo que se encuentre, puede haber desacuerdos entre varios países o grupos con respecto a la propiedad o los derechos de acceso. Además, si se determina que este descubrimiento tiene algún tipo de importancia militar, puede resultar en un aumento de las tensiones entre las distintas partes involucradas e incluso puede conducir a un conflicto. Las repercusiones para el medio ambiente también son imposibles de ignorar. Cualquier trabajo realizado para excavar o alterar el lecho del río, invariablemente, tendrá algún tipo de efecto sobre el ecosistema y las especies que viven allí. Es imperativo que se haga todo lo posible para reducir la cantidad de daño causado por este descubrimiento, incluso mientras se llevan a cabo las investigaciones o acciones necesarias como resultado del mismo. Antes de que podamos tomar decisiones sobre cómo proceder de la manera más efectiva, debemos abordar este descubrimiento con extrema precaución y pensar en todas sus posibles repercusiones. Puede presentar oportunidades emocionantes para avanzar en el conocimiento científico y obtener una mejor comprensión del pasado. En conclusión, el hallazgo que se hizo en el fondo del río Éufrates ha dado a la gente de todo el mundo motivos para estar muy preocupados. Hay muchas hipótesis e ideas diferentes flotando sobre lo que podría ser y algunas personas especulan que es un artefacto antiguo, mientras otras creen que es algo mucho más siniestro que eso. Mientras esperamos una mayor investigación sobre su verdadera naturaleza, todavía hay mucho sobre nuestro planeta que no sabemos, por lo que cada nuevo descubrimiento como este es emocionante y aterrador al mismo tiempo.